Bienvenidos amigos de Zona de Gol, estamos en un encuentro más de infantil de Onefa, es la categoría doble A. Los trailes del Tepeyac están recibiendo a los Cimarrones de Querétaro, estamos en la ceremonia de capitanes. Es el regreso por parte de Cimarrones, se prepara la patada por parte del Tepeyac. El bateador será el número 28. Es el regreso por parte del Silver de Cimarrones. Llega su regreso hasta la yarda, 45 aproximadamente. Lista la ofensiva de los Cimarrones para iniciar este encuentro, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Al aire el pase completo y se les va a escapar el receptor, primera jugada del encuentro que termina en anotación. Está echado por parte de los Cimarrones que ponen los primeros seis. Veremos el intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de Cimarrones. El punto extra que es malo, así que seis por cero se queda el marcador. Se va a realizar la patada de kick-off desde la yarda 50, ya que hubo un castigo en contra de la banca de los frailes. Aquí la patada que se va a ir a la zona final. Le dicen al jugador que se inque, no lo hace, decide salir por piernas. Y va a ser detenido por ahí de la yarda 8, así que será primera y diez para los frailes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Van a salir desde zona comprometida con su ofensiva. Van por tierra, corredor que encuentra espacio. Y al ser detenido vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad con una yarda por avanzar. Van otra vez por tierra. Se cierra la defensa de los Cimarrones y detienen al corredor. Sin embargo, con el máximo avance, los frailes tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Yo quiero un gol! Van por el centro con el corredor. Se encuentra buen espacio y lo aprovecha para unas seis yardas. Vendrá segundo round. Segunda oportunidad, tres por avanzar. ¡Eso es todo, frailes! Van al aire, se le acaba el tiempo al corredor. El pase que va a ser incompleto. Así que vendrá tercera. Sin embargo, tenemos un pañuelo de este lado. Vamos a ver qué dicen los oficiales acerca del castigo. Es un hombre ineligible en contra de los frailes, así que vendrán para atrás. De nueva cuenta, segunda oportunidad. Pero ahora serán unas nueve yardas por avanzar. Pero ya el pase que va a ser incompleto. Así que vendrá a jugarse tercera oportunidad. Vendrá a jugarse tercera oportunidad. Son nueve por avanzar. Vienen con la JetSuit. Encuentra espacio el corredor por el lado derecho. Lo aprovecha muy bien y los trailes tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los trailes. Llevaremos de la mano hacia atrás. De nueva cuenta, la entrega para la JetSuit. El jugador se busca por el lado izquierdo. Sin embargo, va a ser bien detenido y van a perder yardas. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Once yardas por avanzar. La ofensiva de los trailes en formación dobles. Movimiento número dos. El centro un poco alto. Aquí van al aire. El pase que es incompleto. Le fue de las manos al receptor. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Once yardas por avanzar. La ofensiva de los trailes en formación dobles. La ofensiva de los trailes en formación dobles. La ofensiva de los trailes en formación dobles. Centro un poco alto. Ayer pase con Paula. La agarró. Esto va a ser castigo. Un buen avance. Sin embargo, esto va a ser castigo. Es un hombre inelegible. El número 77 no puede recibir un pase. Así que vendrán para atrás. Vendrá tercera oportunidad. Dieciséis yardas por avanzar tras el castigo. No, pero creo que sí castigo porque él es... Que queda de los trailes. Está un chido guampicudo bien. ¡Vamos, trailes! Van al aire. El pase incompleto. Cuarta oportunidad para los trailes. Cuarta oportunidad para los trailes. Aquí viene la patada de despeje. Problemas ahí con la patada. Que va a quedar por ahí de la yarda 39 del campo de los trailes. Será primero y diez para Cimarrones. Primera oportunidad. Dieciséis yardas por avanzar para los Cimarrones. Van por tierra. El reloj se encuentra el pase. Y al respecto de Cimarrones, tendrá segunda oportunidad. Formación de Cimarrones por parte de los Cimarrones. Segunda oportunidad. Dieciséis por avanzar. Van al aire. Suelta el brazo del colgada. Que el pase que va a ser incompleto. Y tenemos por ahí un castigo. Va a ser un hombre ineligible por parte de los Cimarrones. Así que vendrán cinco yardas para atrás. Segunda oportunidad. Doce por avanzar tras el castigo. Provax cero. Busca por el lado izquierdo. La hace personal. Ya por allá va a ser detenido. Un buen avance por parte de los Cimarrones. Que tendrán tercera oportunidad. La hace completo. La hace completo. Gran envío por parte del Corvax. Que tendrán los Cimarrones. Primera y diez. Primera y diez para los Cimarrones. Los Cimarrones va a ser detenido el corredor. Vendrá segundo dama. Segunda oportunidad. Nueve yardas por avanzar. La hace de los Cimarrones. Suelta el brazo del Corvax. El pase que va a ser incompleto. Así que vendrá tercera. Tercera oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Al aire de nueva cuenta. El pase que va a ser completo. Así que será primera y gol para los Cimarrones. Primera y gol para los Cimarrones. Uno con tres receptores del lado izquierdo. Corvax que la va a ser personal. Busca por el lado izquierdo. Caminando se va a meter a las diagonales. Touchdown por parte de los Cimarrones. Que ponen seis puntos más al marcador. 12-0 el score. Veremos el intento de punto extra. Intento de conversión por parte de Cimarrones. Otra vez el Corvax. Sale. Suelta el pase. Que va a ser incompleto. La conversión es mala. 12-0 se encuentra el marcador. A reanudar el encuentro. Patada de Kikov por parte de los Cimarrones. ¡Vamos, trailes! Listo, derecha. Listo, izquierda. Y aquí viene la patada de salida. Es una patada corta. Deciden filiarle a los trailes. Y ahí va a ser detenido el jugador. Así que será primera y diez para los de casa. Vista la ofensiva del Tepeyac. Primera oportunidad. Y en cierre es por avanzar. Yarda 42 de su campo. ¡Vuelta, fuerza! Con al aire. El pase. ¡Eso! Ahí ya va a ser detenido el receptor. Vendrá segunda oportunidad. Inicio del segundo cuarto. La ofensiva del trailes. Vendrá con segunda oportunidad. Cuatro yardas por avanzar. Notativa. La alcanzan a entregar al corredor. Hace buen corte. Ya va a ser detenido. Vendrá tercera oportunidad. ¡Vece, soltar! Tercera oportunidad. Una yarda por avanzar. ¡Vamos! Dos yardas por avanzar. ¡Vamos! Van con la directa. Y el corredor encuentra espacio. La aprovecha para unas cinco yardas. Los trailes tendrán. Primera y diez. ¡Vamos! Primera y diez para los trailes. Vienen de nueva cuenta. Por tierra. Por el centro. Va a ser bien detenido el corredor. Va a sacar unas dos yardas. Vendrá segundo daño. Segunda oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Van al aire los trailes. Suelta el brazo. El pase que es completo. Primera y diez para los trailes. ¡Vamos! 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 Primera y diez para los trailes. ¡Vamos! 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 Sigue avanzando, sigue avanzando y se escapa para Diagonales. Touchdown por parte de los trailes. Se ponen los primeros seis en su marcador. Tenemos un intento de punto extra. Intento de punto extra por parte de los trailes. Va por la conversión. Punto extra, punto extra, punto extra. Centro un poco alto, pero va a llegar en el balón. El paso es completo, la conversión es buena. Pero me parece que voló pañuelo en la jugada. Puede que sea un hombre ineligible en contra del trailes. Así lo va a hacer, entonces la conversión se va a repetir tras el castillo. Ya no da cuenta el intento de conversión. Pero a cinco yardas más atrás, por ahí el centro se le va al corbach. Va a ser capturado y además tenemos un pañuelo en la jugada. ¡Baja el centro, Nico! El castigo seguramente va a ser en contra de la ofensiva. Así lo va a hacer. La conversión es mala. El marcador 12-6 a favor de Cimarrones. Reanudar el encuentro, patrón de kick-off por parte de los trailes. Aquí viene el regreso de los Cimarrones. Se libra del primer tacleo, no del segundo. Va a ser detenido el jugador de los visitantes, que tendrán primera y diez. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para los Cimarrones. Van por el centro y el corredor va a ser bien detenido. Solo una yarda de ganancia vendrá segunda oportunidad. Formaciones en reunión para los Cimarrones. Segunda oportunidad, ocho y media por avanzar. El centro un poco alto. Este es el compás del corbach, es completo. Solta el balón, el receptor. Y me parece que lo van a respetar a los trailes. Así va a hacer. Así que los de casa tendrán la ofensiva. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para los trailes. Van por el centro con el corredor. Encuentra espacio para unas cinco yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, son cuatro yardas por avanzar. ¡Vamos trailes de junio! ¡Vamos con todos trailes! Van por tierra. Encuentra espacio para el corredor. Hace muy buen corte. Siga avanzando. Y lo alcanzan a detener. Primera y diez para los trailes. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para los trailes. Y lo van, 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 y lo van. Por el centro hay silbatazos de los oficiales. Los cimarrones se alcanzaron a quemar un tiempo fuera. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para los trailes. ¡Vamos, vamos, vamos, a matar un parón! Y lo están por el lado izquierdo, el corredor que está en traspasio. Y se va a escapar hasta las diagonales. Sin embargo, tenemos un pañuelo por parte de los oficiales. Ya que estaba por llegar a las diagonales el corredor. Voló ese pañuelo. Seguramente va a ser un uso ilegal de manos por parte de los trailes. Estamos buscando al oficial central. Aquí está. Tenemos dos castigos. El primero, son sujetando por parte de los trailes. Y en bola muerta, una actitud antideportiva por parte de los cimarrones. Así es que se van a aplicar los dos castigos. Me parece que será primera oportunidad para los trailes. Se aplican los dos castigos en la jugada. Así es que los trailes tendrán primero el gol en la yarda, ocho. ¡Vamos, vamos, vamos! Tienen con dos receptores del lado derecho los trailes. Una formación cerrada. Por tierra y el corredor que busca por el centro va a ser rápidamente detenido. Tendrá segundo down. Segunda y gol para los trailes. L seismos de la yarda, ocho. Llevaremos el valor hacia adelante. Llevaremos el valor hacia adelante. Llevaremos el valor hacia adelante. A la cadena, llevaremos el valor hacia adelante. Otra vez por tierra, pero rápidamente detienen al corredor Y van a perder yardas los frailes, vendrá tercera oportunidad Tercer gol para los frailes, pero ahora están desde la yarda 10 Están al aire Paso, es incompleto, cuarta oportunidad Y el oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos Cuarta oportunidad, cuarto y gol desde la yarda 10, se la van a jugar los frailes Tienen al aire el pase que es incompleto Terminan las oportunidades para la ofensiva de los frailes Vendrá al terreno de juego la ofensiva de los cimarrones No hay 10 para los cimarrones, van por tierra Y va a ser bien detenido el corredor, vendrá segunda oportunidad Colocados ya los cimarrones para su segunda oportunidad Van al aire, el pase que es incompleto Así que vendrá tercera Tiene tercera oportunidad y es por avanzar Pero va a salir por piernas, suelta el pase que es incompleto Será cuarta oportunidad para los cimarrones Cuarta oportunidad para los cimarrones Se la van a jugar, va a ser detenido por ahí el corredor Me parece que esta fue la última jugada Hay un tiempo fuera por parte de los cimarrones Ya no nos salieron aquí las cuentas Tiene cuarta oportunidad de nueva cuenta el conjunto de los cimarrones Tendrán ahora si con su patada de despeje ¡Vamos en el salón! ¡Vamos! ¡Vamos frailes! La patada ¡Eso es todo frailes! Deciden no pildearla a los frailes Toca ilegalmente por parte de los cimarrones Así que los frailes tendrán primera oportunidad Primera oportunidad para los frailes Aquí vienen al aire el pase que va a ser interceptado Aquí va a ser bien detenido el fraile de los cimarrones Así que será primera y diez para los visitantes Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para cimarrones Van al aire, que le acaba el tiempo al corredor Logra salir por piernas el pase que va a ser incompleto Así que vendrá el segundo down Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Paz al aire los cimarrones El corredor sale enrolado, suelta todo el brazo El pase que es incompleto Y con esta jugada termina el segundo cuarto Nos vamos al descanso Cimarrones gana 12 por 6 Ante los frailes del colegio del Tepeyac Todo listo para iniciar el tercer cuarto de este encuentro Patada de kickoff por parte de los cimarrones Que están ganando el marcador de 12 por 6 Aquí viene el regreso por parte de los frailes Bien detenido el fielder Por ahí de la yarda 30 Los frailes tendrán primera oportunidad Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los trailes Yarda 32 de su terreno Van por tierra, corredor que busca por el lado derecho Va a ser bien detenido Sin embargo tenemos un pañuelo en la jugada Por la zona seguramente va a ser un sujetando en contra de los frailes De nueva cuenta, primera oportunidad Pero ahora serán 20 yardas por avanzar para los frailes Segunda oportunidad, 10 yardas porhan Yarda 22 de su terreno Yarda 33 de su terreno Oora tenemos otra oportunidad Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Ainafil Ya nos salen Yaba 26 de su terreno Ya no salen 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 Acá no salen los frailes, vienen por acá con la jet hit por el lado izquierdo con el número 2 va a ser bien detenido tendrá tercera oportunidad tercera oportunidad son 14 yardas por avanzar para los frailes van con tres receptores del lado izquierdo, los del tepeyac ya la reversible, pero va a ser bien detenido el jugador de los frailes van a perder yardas y será cuarta oportunidad cuarta oportunidad son 16 yardas por avanzar tendrá la pasada de esteje por parte de los frailes por ahí voló un pañuelo aquí uno regresa por parte de los cimarrones va a ser bien detenido el número 3 sin embargo tenemos un pañuelo en la jugada me parece que va a ser una invasión de la defensa de ser así se estaría repitiendo así va a ser se repite la cuarta oportunidad cinco yardas más adelante de nuevo cuenta la cuarta oportunidad para los frailes otra vez la patada de despeje el balón sale del campo pero tenemos otro pañuelo en la jugada y por la zona puede que vuelva a ser una invasión de la defensa así lo va a ser otras cinco yardas para los frailes de nueva cuenta la cuarta oportunidad aquí viene la patada de despeje ahora sin el pañuelo el final regresa por parte de cimarrones es bien la defensiva que tiene al cinder así que vendrá la defensiva de cimarrones primera oportunidad diez yardas por avanzar para los cimarrones van al aire el pase que va a ser incompleto así que vendrá el segundo daño segunda oportunidad las mismas diez por avanzar paso pantalla que es incompleto así que vendrá tercera tercera oportunidad diez yardas por avanzar el aire hay un pañuelo en la jugada aquí el pase que va a ser incompleto sin embargo vamos a ver de qué se trata el castigo castigo por la zona puede que sea una invasión de la defensa así lo va a ser así es que serán cinco yardas a favor de los cimarrones tercera y cinco para los cimarrones al aire se le acaba el tiempo al corvac alcanza a soltar el pase que va a ser completo sin embargo va a ser bien detenido el receptor será cuarta oportunidad para los cimarrones cuarta oportunidad vendrá la patada del pecho por parte de los cimarrones la patada les ayuda muchísimo y aquí ven el regreso por parte de los trailes error por parte del fielder que va a ser detenido sin embargo me parece que tenemos un pañuelo vamos a ver qué dicen los oficiales primera oportunidad para los trailes en la jugada anterior sin un castigo sujetando la barra por parte de los cimarrones con problemas en el centro alcanzan a la patada del error y ya se tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 11 yardas por avanzar por tierra pero hay silbatazos del oficial hay un procedimiento ilegal en contra de los trailes y le dan cinco yardas para atrás con nueva cuenta segunda oportunidad pero ahora son 17 yardas por avanzar por tierra detenido rápidamente el corredor vendrá tercera tercera oportunidad 17 yardas por avanzar por tierra de los trailes el corredor se busca por el lado izquierdo sin embargo ya va a ser detenido será cuarta oportunidad cuarta oportunidad corte y largo para el conjunto de los trailes viene la patada del espeje no hay problemas en el fildeo sin embargo la logra recuperar el jugador de cimarrones primera y diez para los visitantes primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los cimarrones va con un pase pala y encuentra espacio el corredor sigue avanzando ya va a ser detenido primera y diez para los cimarrones primera y diez para los cimarrones yarda 18 ya se movieron por allá los receptores castigo en contra de cimarrones falso arranque e irán cinco yardas para atrás primera y quince para los cimarrones por edad que la termina haciendo por semana perdió el balón y la recuperan los cimarrones así que vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad con 16 yardas por avanzar van al aire los cimarrones El pase que es un completo Así con la tercera Con esta jugada termina El tercer cuarto Inicia el cuarto cuarto Con la ofensiva de los Cimarrones Aquí el pase corto completo Tiene espacio el corredor Y lo aprovecha Y se escapa hasta las diagonales Touchdown por parte de los Cimarrones Que le ponen 6 puntos más Al marcador 18 a 6 se encuentra el score Veremos el intento de punto extra Intento de conversión por parte de los Cimarrones No pasa No pasa No pasa Es incompleto Y además tenemos un pañuelo Que va a ser en contra de los Cimarrones Así que la conversión es mala Bueno aquí es un procedimiento Ilegal Entonces se tiene que repetir La conversión En Bola Muerta Tuvimos otro castigo Es una cuestión antideportiva Por parte De el consulto de los Cimarrones Entonces se va a aplicar Entonces se va a aplicar El castigo La conversión se realizará La conversión se realizará Desde la yarda 21 Yarda 7 Yarda 7 Y ahora con las 15 yardas de castigo La conversión se realizará La conversión se realizará Desde la yarda 22 No pasa No pasa No pasa No pasa Solo el receptor Completo La conversión va a ser buena Dos puntos más Para los Cimarrones Que se van arriba En el marcador 20 a 6 Ahora nos da el encuentro Patada de Kikos Por parte de los Cimarrones Aquí viene la patada de salida Regreso por parte de los Cimarrones Tiene espacio El corredor No se cansa La detener Llegando a la yarda 45 Los Cimarrones Tendrán primera y 10 La primera oportunidad 10 yardas Pueden avanzar Para los Cimarrones Yarda 45 De su campo La cuadrada por el lado derecho Por ahí con problemas Al entregar el balón Al corredor La alcanza a recuperar Pero van a perder yardas Los Cimarrones En la segunda oportunidad Segunda oportunidad 15 yardas Pueden avanzar Hacia adelante Llevaremos el balón Que la alcanza a recuperar Los Cimarrones Le tenemos listos al mar, nuestro equipo Le tenemos listos al mar El pase que va a ser incompleto Así que en la tercera Tercera oportunidad es 15 yardas por avanzar ¡Fuerecitos! ¡Píntalo de rojo! ¡Vamos, bailes! Pase cuarto, incompleto Así que vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Vendrá la patada de despeje por parte de los trainers ¡Vamos, bailes! ¡Vamos, bailes! Problemas con el tindeo Aquí ya la recupera el jugador de Cimarrones Viene con su regreso Ya ya va a ser detenido Será primera y diez para el conjunto de Cimarrones Segura oportunidad 10 yardas por avanzar para Cimarrones Trae un falso arranque Ya lo marcaron los oficiales Sin embargo no detuvieron la jugada Lo van a marcar como un shift ilegal Así que van a ser castigados los Cimarrones con cinco yardas Primera oportunidad y quince para el conjunto de Cimarrones ¡Vaire! Se libra de la captura del Corvac Sale por piernas Sigue jalando Ya ya va a ser detenido Un buen amante por parte de los Cimarrones que tendrán Primera y diez Primera y diez para los Cimarrones Entrega con el corredor Bien espacio por el lado derecho Ya va a ser detenido Luego hay bola en la jugada La alcanzan a recuperar No, la recuperaron los Frailes ¡Bien Frailes! El pasivo me parece que va a ser Sujetando por parte de los Cimarrones Así que va a ser declinado La bola será para la ofensiva de los Frailes Primera oportunidad Diez yardas por avanzar para los Frailes Yarda cuarenta de su campo Veinte por seis Se mantiene el marcador Y vienen los Frailes por el centro Bien detenido el corredor Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda y nueve para los Frailes ¡Eso qué tú quieres! ¡Eso qué tú quieres! ¡Eso qué tú quieres! ¡Eso qué tú quieres! Engaño El Cuerpo de Aco se está con el balón Hace un buen corte Sin embargo baja la defensiva Y detiene muy bien Así que vendrá tercera Tercera oportunidad Seis yardas por avanzar Seis yardas por avanzar Se metra la presión Ahí el pase que va a ser interceptado Y le zafaron el balón Pero le alcanzan a recuperar los Cimarrones Así que los visitantes tendrán la ofensiva Primera oportunidad Diez yardas por avanzar para los Cimarrones Van al aire Vuelta el brazo del Correback El pase que es incompleto Le pegó en las manos al receptor Vendrá segundo dado Segunda oportunidad Las mismas diez yardas por avanzar Correback se libra de la presión Sale por piernas No pasa, no pasa Pronto un tacleo sale del campo Un buen avance por parte de los Cimarrones Que tendrán primera oportunidad Primera y diez para los Cimarrones En el aire El pase completo Casi se libra del tacleo El receptor Sin embargo sin lograr ser detenido Primera y diez para Cimarrones Y el oficial nos anuncia La pausa de los dos minutos Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Van al aire Suelta el brazo del Correback El pase que es completo Touchdown Por parte de los Cimarrones Dibuja el arco iris El Correback Para conectar con el número tres Que le pone seis puntos más al marcador Veintiséis a seis Se encuentra el score Intento de conversión Por parte de los Cimarrones Suelta el paso La conversión es completa Veintiocho seis Se encuentra el marcador Arruinó el encuentro Patada de Kikos Por parte de los Cimarrones Alcantos derecha Tincos izquierda Se tiene la patada de salida Del cero Regreso por parte de los Cimarrones Ya va a ser bien detenido El jugador Tincos diez para los locales Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Vienen los frailes por tierra Detenido ya el corredor Vendrá el segundo down Y finaliza el encuentro Aquí en el campo de Colts Aragón El marcador se queda Cimarrones veintiocho Frailes del colegio del Tepeyac Seis En esta semana Cuatro de las infantiles De Onefa dos mil veintidós En la categoría doble A El último partido De esta jornada Entre los frailes Y los Cimarrones Es todo por hoy Nosotros les damos las gracias Esta es una producción De Zona de Gol Soy Miguel Cotarello Nos vemos Hasta la próxima semana